Tenemos que empezar bien, por el principio, porque estamos invirtiendo en la primera infancia y estamos visibilizando la primera infancia como debió de haber sido desde hace mucho tiempo. No es solamente la infraestructura que es súper importante, no es solamente la tecnología que es súper importante, no es solo un nuevo currículo tan necesario, la salud y nutrición de nuestra niñez, la priorización de la primera infancia con un modelo de atención integral que realmente responda a lo que nuestra niñez necesita y sobre todo con la participación que ustedes van a tener con el compromiso por la niñez de nuestro país desde sus aulas. Qué alegría de verdad poderles tener a todos ustedes acá, es un honor contar con su presencia y ser testigos de cómo los niños y niñas van descubriendo el mundo. Estamos comenzando realmente una nueva historia en la educación de este país y realmente la primera dama le ha dado al punto clave. Estamos empezando por donde tuvimos que haber empezado hace unos 50 años. Gracias. Gracias. Gracias.